Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que bien me engañó Me hubiera metido las manos al fuego, por él y su amor Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que clase de persona, él se cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales, pero que bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero que bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se baja al fondo de tu corazón Nada ha sido en serio, todo fue una broma Que clase de persona, que clase de persona, él se cree que soy Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como crees paloma, que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales, pero que bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero que bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se baja al fondo de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales, pero que bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales, pero que bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se baja al fondo de tu corazón